Mario Moreno del Moral, nieto de Cantinflas, reveló hace unos días que en 2011, el multifacético actor John Nidep, próximo a cumplir 57 años de edad, es fan de su abuelo, y que incluso, en caso de realizar una película biográfica del Mimo de México, se ofrecía para interpretarlo. Moreno del Moral platicó en una entrevista televisiva que se encontraba en Los Ángeles, terminando de realizar un documental con dos artistas españoles, uno de ellos gran amigo de John Nidep y que justo el último día de la presentación del trabajo, Depp se le acercó luego de enterarse de quién era nieto. Mucho gusto, soy John Nidep. Igualmente, soy Mario. Te llamas igual que tu abuelo. Para mí fue sorpresivo, pues no solo sabía quién es Cantinflas, sino que sabe que se llamaba Mario Moreno con todo el moral. El joven contó que fue John Nidep el que después de conversar y confesar su admiración por Cantinflas, se ofreció a interpretar a su abuelo si en un futuro se realizaba una película en la pantalla grande.